Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Como saben, ayer tuvimos un nuevo juego en el QSMP llamado EJ A1 y bueno, solo subimos 5 minutos o incluso menos de este huevito y falleció. Vamos a estar viendo porque había mucha gente comentando al respecto, incluso han subido memes, han subido fanarts y muchas más cosas. Así que vamos a estar viendo eso en el día de hoy. ¿No? Vamos a ver primero que todo. Dice, el Quackety dice, eres jodidamente estúpido. Y el huevo A1, este de aquí. Pobrecito amigos, no duró nada, ¿no? O sea, el pobre huevo solo sirvió para que los fans del QSMP se pusieran tristes. Era solo un bebé, dice. Era solo un bebé, no le tocaba, carnal. Ahí está amigos, el pobrecito huevito, estaba encerrado en una habitación. El Quackety dijo, ven, 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 te vamos a poner a prueba. Ahí tienes una puerta, pero tienes que pasar este parkour. Y el pobre se cayó. Pobrecito. Me hubiera encantado llevarlo en la tienda de Lego, dice. Pobrecito amigo, ahí está. El pobre huevito A1. Dice, los, el Quackety Apollowice. Cuando el cubito prendió fue una escuela. Por diversión sonrió cuando E1 murió. Y puede que sea parte de la federación. RIP FA1. No duraste nada. Aquí tenemos el, creo que publicación de un brasileño. Y ha hecho un fanart del huevo A1. Quien está parado en este bloque de cuarzo. Y pues está ahí con miedo el pobre, ¿no? O sea, en los huevos no se puede ver la expresión. Pero el pobre habrá estado nerviosísimo al pasar ese parkour, amigo. Y al final, pues... F. Día 31. Huevo A1. Ahí está amigos, el huevo intentando llegar a la puerta, amigos. Y no lo consiguió. Dice, Elbit, Roger y Bat hablan sobre el huevo A1. A ver. ¿Egg? ¿What? ¿Egg A1? ¿Egg A1? ¿What? No, ah, ah, I don't know what the fuck? What the fuck? Espera, 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 espera. ¿Dónde está el Charleston? Oh, no, no, es bien, es bien. ¿Egg? Ahí está amigos, cuando se enteran, pues no lo que ha pasado ayer. ¿No? Ahí está. El pobrecito. Ahí está encerrado amigos, el huevo A1. No, pobrecito amigo. Ahí está. El huevo A1. No tenía ropa ni nada, era simplemente un huevo y ya Esto leímos ayer, estaba muy interesante, dice ¿Sabían que los huevos se clasifican? Los huevitos tipo A son los huevos frescos que no presentan ningún tipo de defecto Y que no han sometido ningún tipo de tratamiento para su conservación Los de clasificación 1 indica que los huevos proceden de gallinas en libertad ¿Huevo A1, eh? Los huevos con el código A1 también tienen su procedencia en gallinas con camperas Criadas en libertad o en grandes gallineros que permiten su libre movimiento Pero el tipo de alimentación tiene una procedencia ecológica por debajo del 80% Mira, la cuenta del QSMP Update, la oficial, ha puesto un meme del huevo A1 No, amigo, no le pongas eso, porque yo quiero que diga Concha tu madre, ese es buenísimo, amigo Ese es buenísimo ¿Cómo se va a poner este de Kirby gritando como Kirby? Pon el de Kirby gritando concha tu madre ¿Qué tiene de malo? A ver si lo encuentro Y ojalá lo escuchen A ver Concha tu madre Kirby ¿Dónde está? Lanzan a Kirby en Super Smash Bros Pero bueno No, amigo Alguien tenía que hacerlo, eh Alguien tenía que hacerlo Alguien tenía que hacerlo, amigo Aún me pregunto ¿Cuál era el objetivo del Quackity para hacer al huevo A1? Pase saltando sobre lava Pues no sé, amigo Tal vez satisfacción de verlo Cómo se Cómo intentaba ¿No han visto así casos en los que hay gente que Le gusta ver sufrir a alguien? Tipo O sea, les dan como que una esperanza para que sean libres Y al final no lo son O sea, capaz el huevo conseguía llegar a la puerta Y Quackity luego lo mataron de otra forma Yo que sé No lo sé, amigos El huevo A1 Miren, aquí está el clip No sé por qué pensé que O sea, que todo estaba planeado Y que en realidad el huevo no debía morir No sé por qué Me dio esa espina Pero bueno Amigos Qué triste es siendo el pobre huevito Miren, aquí había gente ayer viendo, eh Y por cierto, para la gente que se lo pregunte Pues el huevo A1 Básicamente sería un experimento de la federación Así es, amigos El pobre huevito A1 Que no merecía este destino Era un experimento de la federación Y pues, no sé Lo habrán puesto a prueba Y pues No duró nada Miren, hasta el QSMP Global Ha hecho esta publicación Miren Ha puesto el huevo ahí No, amigo Cocinado No, amigo Qué malos Quackity Estud Bueno, hasta el QSMP Global QSMP... Eh... ¿Qué más? ¿Cómo se llama la cuenta? Updates, ¿no? Ahí está, amigos El pobre huevo A1 Sufrió ese lamentable destino Esperemos que prontito Oye Eh... Nos... No Iba a decir Volverlo a ver Pero no lo vamos a ver nunca ya No lo vamos a ver, ¿no? Este huevo ya se fue para siempre Y ahí está, amigos Un lamentable destino El de este pobre huevito Que no pudo En ese caso Con la lava Era de esperarse Pero no nos esperábamos Que fuese tan pronto, amigo Así que... Eso, amigos Quisiera saber Qué opinan al respecto De este huevito Y vamos a ver Qué sucede Con los huevos Del QSMP En los próximos... En los próximos días No creo que suceda Algo tan importante Pero, oye Hay que estar muy Pero muy atentos Ahora sí Me despido No olviden suscribirse Dejarme su buen like Y comentario Que es completamente gratis Y no cuesta Absolutamente Nada, amigos Nada